Cosas de pintura que no te enseñan en la escuela. En el video pasado te enseñé como con verde, rojo y blanco puedes obtener varios tonos de magenta, morados, azules y turquesas. Y te expliqué con el espectro de color CL-Up por qué sucedía esto. Pero algunos querían saber la proporción en partes de las mezclas para obtener cada uno de los tonos. Aunque me temo que esto no es posible dado que las partes irán cambiando de proporción dependiendo de la marca de pinturas y del tono de color que estés usando. Porque no existe un tono neutro o perfecto dentro de ninguna marca de pinturas. Este es un gráfico de los tonos que comercializan los fabricantes. La pintura real es imposible mantenerla totalmente homogénea en el medio que la contiene. El acrílico resuelve un poco este problema, pero no del todo. Con la acuarela el problema es mayor, porque la cantidad de pigmento que recoge nuestro pincel con el agua es imposible de controlar al 100. Pero ese es el encanto de la acuarela. Así que la única cosa que puedo aconsejarte es que hagas muestreos con las pinturas que usas habitualmente para aprender las capacidades de tus materiales. Desde el verde solo hasta el rojo, variando de más a menos la cantidad que pones de cada uno. Gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.